Gracias de verdad por el apoyo, eh Y dicho esto, vamonos al de Last Guardian Hoy vamos a hacer un intenso bici al de Last Guardian Sin interrupciones de subs ni nada, o sea, de sorteos Quiero decir, como en el sub-D, que estuvimos ayer un poco parados con el juego, ¿vale? Hoy vamos a llegar hasta el final del juego a ser posible No he puesto en el calendario el juego que jugaríamos después Porque no sé cuánto me va a llevar terminar este juego Con lo cual, ya veremos luego si cabe algo o si no cabe O si nos vamos ¿Vale? A ver Se está diciendo no con la cara roja de vergüenza Estáis en el Discord Me gusta, me gusta A ver si me voy a poner yo mala Estoy estornudando Estoy con la nariz un poco congestionada hoy, no sé por qué Qué raro Qué raro, hermano A ver Vamos a cambiar el modo Del aire Oh ¿Dónde? Ah Ahí Eh, bueno, vale Lo habíamos dejado aquí Estaba... Hola, ¿qué tal? Empezamos el juego Antes que nada Saludos a los de YouTube Que me van a ver empezar a jugar ahora Porque les voy a cortar a partir de aquí Para que no tengan que comerse toda la porquería que he dicho anteriormente Uy, 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 lo que ha dicho Uy, lo que ha dicho Pues sí Acabo de terminar De espantar al otro trico Y mi trico se ha quedado ahí ¿Qué pasó? Uh, el sonido se fue Se fue, hermano ¿A dónde fue? Ay, Dios, que el sonido nos quiere dejar Se ha ido Uy, qué pasa No puedo bajar Y seguimos Eh... Con Cayus Pupu Es así como hemos nombrado a este muchacho A ver Voy a... Voy a actualizar la gráfica por si acaso Es el nombre que le hemos puesto A este niño Nosotros aquí en el stream Le hemos llamado Cayus Pupu Y luego está Trico Pues... Que eso sí es el nombre que le da al juego Muy bien Me encanta como hace con las manos Cuando se agacha Hola, Unis Muy buenas A ver ¿Quién está por aquí? Pedro Fran y Rollo Ah... Que ya leí tu mensaje, Fran No te preocupes que habrán más Subdays O sea... Trataré de hacer uno cada semana Pero... Será un día a lo mejor diferente No siempre va a coincidir el mismo ¿Vale? Dependiendo de los lanzamientos De los juegos De cómo tengamos preparado el stream Y... Y eso Lo iré variando Para que sí que tengan oportunidades Todos los suscriptores De coincidir algún día ¿No? En el especial Ese es el tema ¡Ala, ala, 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 ala! ¡No! ¡Ostras! Eso sí que no me operaba Madre mía Trico, espera ¿Me tiro encima? A ver, para empezar Vamos a desclavarle Toda la mía Bien de lanzas Que tiene Estoy escuchando su corazón Tan fuerte suena ¿Creéis que sea El corazón de Trico? ¿Sí? ¿Qué tal el sonido? ¿Todo bien, chicos? ¡Hola! ¡El icono, Lole! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Es un emote Del VEDER TTV! ¡Oh! A lo mejor tú no lo ves Si no lo tienes ¿Tú tienes el VEDER TTV? ¿Lo le has puesto? ¡Hostia, terrible! El pobre está hecho polvo Ya valió Pobre Trico ¡Ay, pobre Trico! ¡Qué nome! ¡Eh! Así que tú te habías comido Mi arma Mi escudo Mi cristal Mi cosa esta Redonda Que... Que... Ponía rayos En el... Rabo ¡Ay! ¡Alo, Undertaker! ¡Ay, sí! Yo me tiro encima de él ¡Qué mala es hoy! ¡Qué mala es hoy! ¿Qué me ha sacado De aquí? Es que este niño Siempre que hace falta Me escupe algo ¡Oh! Se ve bien Es que no sé Sí ¡Ah! ¡Ah! Vale, espérate Me hago pa'lante Que estoy muy pa' atrás Habrá que Buscar algo que romper Hola, Mel Muy buenas ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? ¿Cómo que qué es? Es un videojuego De Playstation 4 Un juego de los desarrolladores de Ico Y de Shadow of the Colossus Un juego De superación Drama Puzzles Para avanzar Dificultades Y ¿Cómo puedes comprobar? Una elegante Elegante dirección artística Que tiene esto Madre mía Es hermoso Es hermoso Este lugar es hermoso ¡Pam! ¡Param! Me estoy buscando Por dónde ir Por dónde ir Por dónde ir Tengo que superar Los puzzles Las dificultades Salir de aquí Y escapar Soy el elegido Trico me ha elegido Este animalillo Lo que hemos visto En la historia anterior Pero Parece que las cosas Siempre se complican Y no podemos Vale Uy, pues tiene pinta De que es por aquí, ¿no? ¿Ah, no? ¡Ale, ay, ay! No me sube más Estoy empujando el carro ¿En serio? Vale, eso sí que no me lo esperaba ¡Uno! ¡Qué leche! ¡Me he pegado! Esto yo creo que lo puede Vamos a iluminar A ver, estoy mirando primero A ver qué ilumino ¿Sabes? Para no hacerlo ahí En plan a lo loco No sé si iluminar el carro ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ay, ay! ¡Ostras! Que ilumina al pobre Trico Y Lolo ¡Mira! ¡Oh! ¡Se le va a caer encima! ¡Uy! ¡Qué peligro! ¡Madre mía! ¡Soy un peligro! ¡Hola, Sekisan! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Hoy disfrutemos Del final del juego, Chocobos ¿Estamos? Hasta el final hoy, ¿eh? No le queda mucho A ver si podemos Pasarnos el juego Por favor, no me desveléis Cómo solucionar los puzzles, ¿vale? Recordad no decirme Vete por la izquierda Vete por la derecha, ¿vale? Yo a veces hago preguntas Pero no significa que sean para O sea, me las hago a mí misma, ¿vale? Cuando yo quiera una pista Y esté muy perdida No soy de rendirme fácil Con lo cual Notaréis cuando de verdad me rindo Que directamente os diré Dadme una pista Os diré la palabra pista, ¿vale? Pero mientras tanto No me... ¡Ay, Dios! Que me subí a la cabeza ¿Le dejo el barrio a alguien? Toma ¡Ay, ay, ay, ay! Está muy lejos, ¿no? Espérate ¡Ay! ¡Qué gracioso! Mira a ver si llegas ahí ¡Ay, que no llega! ¿Qué me lo está moviendo? ¡Mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cógelo, Trico! ¡Ahí llegas! ¡Ay, ay, ay! ¡Jo! ¿En serio? ¡Hala! Vale, ya está Vamos a darle otro más Para que coja fuerzas y energía Esto es de lo que se alimenta a Trico Hay que darle estos barriles Para que se ponga bueno Hola, Platano Martina Bienvenidos No llega ¿Qué no llega? Ah, sí, sí No llega Somos chocobos minecraftianos ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hombre! Yo era hola Dice Kyler Adricho No me lo creo Adricho Muchísimas Muchísimas gracias Por suscribirte Al canal Otra vez Porque Adricho ya pasó Por 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 la granja Por las Se han puesto las plumas doradas Madre mía Y el Patreon Este hombre lo está dando todo Con el apoyo Muchas, muchas gracias Adricho De verdad De corazón Muchísimas gracias Y tú sabes Que tú siempre disfrutas Aquí con nosotros ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Ah! Ha de estar ahí ¡Taco! ¡Ay, Neko! También El pobre El pobre Tío que está Escondido Escondido Ahora ¿Estáis ahí En el Discord? ¿Estos señores? Muchísimas gracias ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Adricho Que nos hace unos dibujazos Tremendos Ahora Adricho Nos los puedes compartir En Patreon ¿Eh? Ahí los vas dejando Y yo los voy recogiendo Sin problema Ahí en HD High Quality Para que estrenes Que los Patreon También pueden compartir Posts y eso No suelen hacerlo mucho Pero Se puede O sea Podéis crear posts Y compartirnos cosas Así estamos A verdad Mientras se despretéis Las normas Y no hagáis spam Publicitario De cosas chungas Ni nada Pues ya sabéis ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien te queda el huevo! ¡Adricho! Mira, 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 mira Matasombi se quedó sin bits Que hoy no te ha puesto un bit Adricho Le pone un bit A cada persona ¡Hala! Y Adricho No le ha puesto un bit Esto no puede ser ¿Eh? Matasombi No le has puesto el bit Adricho Se te va a enfadar ¿Ves? ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí O sea Adricho Adricho Lleva Adricho Lleva en la granja Desde que estábamos En YouTube Lo que luego Desapareció en combate Y volvió A Twitch Cuando nos cambiamos De YouTube A Twitch Desapareció Adricho Y luego volvió Volvió otra vez Se acostumbró aquí A la plataforma De Twitch Ahora está acompañándonos Más lindo Este chiquillo Además que me ha dado Sus Pokémon Me ha dado Algunos Pokémon ¿Eh? ¡Oh! Todavía me tienes que dar Un dito ¿Eh? Al final Me lo vas a tener que dar Espera Porque tengo El cuello hoy Que parezco No sé qué Que sé yo Que me está tirando Vale Hola Kenneth Ridoroku Muy buenas Bienvenido ¿Qué tal? Vamos a terminar hoy El juego ¿Eh? ¿Quién es Adricho? ¿Quién es Adricho? ¿Yo he dicho Adricho? ¿Ese quién es? Oye Todavía no se levanta En serio Me faltan más Eh Veo una cadena ahí Vale 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 Tengo que encontrar Más barriles Se ve que esto No es suficiente O eso ¿Le veis algún palo Más clavado Donde yo no se lo vea? Este Este no está clavado ¿Verdad? No Es que como a veces No le veo Bien los palos clavados Por si acaso A ver Por aquí no queda Otro barril ¿No? Yo no veo más No sé si había más No creo que no ¿Os habéis Fijado que estamos Otra vez aquí? No sé cómo Pero siempre acabamos En el mismo sitio ¿Me está dando un coraje? Uy pues vamos a Vamos a subir a la cadena A ver Ya habíamos pasado por aquí De hecho En esta parte yo había subido A la punta de arriba A la cadena Así que habían tablas de madera Pero claro No las podía romper Porque en ese entonces Yo no tenía el escudo Ahora lo tenemos Supongo que ahora sí que podré Hacer algo Llevamos todo el día Dando vueltas aquí En el mismo sitio El círculo No salimos de esta Quiere explotar A los ditos también Bueno Adricho Ahora puedes Leer el libro De los patreons Y echarte unas risillas Cuando tengas su tiempo Y echarte unas risillas Por ahí En el libro De los patreons Y Oye Oye Igual nos puede Igual nos sorprender Adricho Con un Con un dibujo Del libro De los patreons Sería muy épico Perfecto Perfecto Oh aquí hay dos más Perfecto Hola Esta noche En el discord Ya hablaremos Ya hablaremos Uy Uy Todavía me caigo Ay dios Que he movido La roca ¿Puedo tirar la roca? Ah no Se ha ido para abajo El barril ¿No? Vale Ahora Lo suyo sería Bajar sin partir Melacrisma Porque nos conocemos Yo sé que me gusta Yyyy Genial En toda la piedra Hermano No podía haber Mejor Oh my god Muchísimas gracias No sé No sé quién era Ni qué juego era Porque como las letras Se montan No he podido leerlo Pero muchísimas gracias Por comprar Por el referral De instant gaming Ayuda muchísimo Al canal De verdad Gracias Me he matado Me he dejado aquí Me he partido la grisma Oh dios mío Qué manera de caer Qué manera de caer Ahora Ahí está Se cae de cara En una piedra Y no le pasa nada Yo Yo vamos A A mí me estaría sangrando Toda la cara ahora Vamos Que te queda uno Métetela Ay el lagartillo Mira 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 el lagartito ¿Lo ves? El lagarto Jope Ahí Ya está Mira el lagarto ¿Lo puedo pisar el lagarto? ¿Qué pasa si lo piso? Uy No me deja La escena Cae la noche Y Trico Sigue durmiendo Hombre Este niño ha dormido ahí Por fin Bueno Que sepamos Cayus Pupus No ha comido nada ¿Vale? Cayus Pupus No ha comido nada El niño Vamos ¿Dingüiste este? Y no ha comido nada Yo he visto Que sepamos No ha comido nada Questa Con su culto Algo Debo poner Frases Nuevas A ver A ver si las pongo Muy buenas Me cogiste escribiendo Ya se levanto A ver, ya no te quedan Oye esta, tiene muchas energias ahora Ya no le quedan palos Vale 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 A ver vamos por aqui Si vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a quitar el pi porque Como llegan sin saber que esta ocurriendo La historia y pueden interrumpir en alguna escena Así que sea muy épica Y no quiero que os moleste a ustedes el pi Así que lo voy a quitar A ver, ahí Ya esta Espera, voy a quitar el pi, vale Esta deshabilitado Ostras, que calor Espérate Sigue el calor aquí, madre mia Vamos a actualizar Ahí esta Ya camina el Trico Ya Ok, a ver Supongo que Y donde esta Trico Por aqui Por aqui hemos estado tambien Esta parte Ya hemos estado por aqui Ahí ya Trico Que haces ahi Hay que ir por alla o no Aqui, aqui tambien hemos estado Esto se habia caido todo No se se acuerdan No no, por ahi no creo que Ahi esta, no yo creo que vamos a salir por este lado Espera Trico, ven aqui Ay, ay, ay el rabo Salimos por aqui Trico Ven, 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 ven Ven, ven, que parece que aqui hay una salida otra vez Lo que pasa es que No se a donde Podemos saltar aqui Ups Tampoco te creas tu que No ¿Ves algún sitio para saltar Trico? Pues vuela Échate a volar Que ya tiene las alas mejor No? No Tiene pinta de que no Trico quiere entrar Ay el mosquito Lo he pillado? Muchas gracias por compartir chicos Gracias por esos RTs Ahí vamos Ya empezamos Ya empezamos? Con los señores estos? Madre mia Madre mia Vete a por el Crico, vete a por el Sáltale Sáltale hombre No se como llegar allí yo Deja de saltar Está nervioso ¿Ves? No veo... A ver Se la clavo ya Se la clavo ya Genial Muy bien Trico Gracias por el meneo Muy bien Me ha encantado el meneo Me ha encantado el meneo Esperemos que no intentase atacar al mosquito Osea Esta vez Creo que me he protegido con la gafa Si, no se porque A ver Aquí no hay salida Trico, es que Hijo, yo que se Aquí faltan flechas para decirme por donde ir Jajaja Vamos a subir por aquí A ver si puedo hacer algo yo Ya me maté, ya me maté Ya, mata a zombies Es que estoy todo el día muriendo en este juego Es una locura Pim, 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 pim Ay Dios, le están clavando todos los palos al pobre Trico Y yo aquí De paseo ¿Qué sentido tiene esto? He venido aquí para nada Trico, ¿puedes subir aquí? ¿Pero y como carajo quieres que vaya yo a por ese señor? No me hace caso Trico Hola No tengo ni idea de por donde ir Vamos a ver Hola, misiatrix ¿Qué tal? Bienvenida Muy buenas De vacaciones ¿Domingo? Bueno, ya mañana clase, eh, misiatrix Creo que por esa pared puedo llegar al tío No, no creo, no creo, no creo No creo, ¿no? Jope, tío, ¿qué carajo quieres que haga? Pues me tiro, me cabreo y me tiro Madre mía Madre mía La de clavadas que tiene el Trico Se va a morir, colega No es ni normal lo que tiene clavado este bicho aquí Por todas partes No me lo recuerdes A estudiar, a estudiar Recordad, chocos Que el próximo subdate Va a ser el martes, ¿vale? Para todos los que no pudieron estar el sábado Jogaremos Overwatch con los suscriptores Recuerden, por si quieren participar Que este sábado Hicimos muchísimos sorteos Gracias a la participación De nuevo suscriptor Por sorteo Y buenos juegazos que salieron Todavía están pendientes por salir algunos juegazos Así que todavía tenéis otra oportunidad Y esto se va a repetir Y no tengo ni idea de por dónde ir Trico, en serio Yo qué sé Pasa algo No entiendo nada No entiendo nada Me encanta esta alaban Me encanta esta alaban No entiendo nada No entiendo nada Trico, salgo Hola 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 ¿Qué pasó? Me encanta la cámara O sea, me encanta ¿Qué pasó? Pero... ¿Hola? ¿Me resbaleo? No entiendo nada Trico, de verdad En serio Es que si se pone a dar saltos Es un poco peligroso Subirse a él La verdad Me pone muy nervioso ¡Hala! Genial No te muevas Trico ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué acabo de hacer? He aplaudido ¿Por qué no puedo usar el escudo, tío? No entiendo ¿Por qué no puedo usar el escudo? No me deja usar el escudo Eso no lo entiendo ¡Hala! ¿Es porque estoy encima de Trico? A ver si me deja O sea, será porque estás... ¡Me vas a tirar! ¡Me vas a tirar! Déjame pasar para allá A ver si aquí me deja Ah, mira, o sea No me dejaba, tío ¡Lol! ¿Pero no funciona? Genial Me encanta tu puntería, Trico ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se lo tiraste a él? ¿Sabe? Sigue ahí Sigue ahí ¿Se ha escondido del rayo? No me lo creo ¿Pero por qué no me haces caso? ¡Apúntale la cabeza! Ven aquí Ven aquí Ven aquí, Trico De todos modos, no sabemos cómo bajar de aquí Porque este señor No me hace caso Es que... Desde aquí no voy a poder... ¡Alas! ¡Que se podía romper el balcón! ¡Vale! ¡Lol! Ese sí que no me lo esperaba Vale, ya está Madre mía, perdona, Trico Pero es que... Ni me acordaba que tenía... Muy bien Muy bien ¡Muy bien! Con el... Esquivar las patas de Trico, tío ¿Dónde estás? A ver... Me voy a subir a él Y es que... Me caigo Genial Vale, ya está ¡Seregal! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¿Has visto cómo aplaudió? Yo no sé por qué ¿Se puso a aplaudir? ¿Una cosa más rara? ¿Qué haces? ¿Lo con playas? ¿Para que te quite esto, hermano? ¡Ay, Dios! ¡Pablo! Madre mía, Willy Mira, 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 mira ¡Uy! Este señor no se está quieto Mientras le quito palos Te ha gustado eso, eh ¿Qué pasa? ¿Hay otro señor? Oh, Dios Espera, espera No, 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 ya estamos ¿Pero por qué este niño hace lo que le da la gana? Niño, por Dios Oh, oh A ver, ahora Ah, aquí sí No te muevas, no te muevas ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Qué rabia me da! ¡Niño! Es que no se puede así ¡Mira la cámara! ¿Qué me está haciendo? ¿Que no me deja? El rabo este en el... Uh, la cámara, madre mía Vale, ya está Loco playa Gracias por el follow, MacNuman Bienvenido, muy buenas A ver, le quedan más Desde cuando eres andaluza, Arda No, Loco playa lo hicimos aquí Loco playa lo hicimos aquí Muy ya, ya Ah Loco playa también lo hicimos aquí Tenemos muchas palabras en común en Andalucía Y aquí, no te creas tú Yo juraría que tenía otra... Otra lanza, pero no la veo No le veo más No le veo lanzas No, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y esto ahora? ¡Métete por ahí, hombre! ¡Hombre! ¿Qué te pasa? No me hace caso este señor Y se caerá otra vez ¡Hala! ¿Tenías que dar ese salto? ¡Allí, allí, allí! ¡Sube ahí, sube ahí! ¿Me has entendido? ¡Uy, uy, uy! Él se queda mirándome En plan, no estoy seguro Vamos a quitar El cable ¡Oh! ¿Y esto? Cargando Bien, salta ahí mismo, ¿no? Ahí, ahí O arriba, no sé Pero salta Gracias por el follow, Rubia Muy buenas Rubi For all ¿Cómo creo que es? Bienvenido Bienvenida A ver A ver Vamos Vamos Eso es, ahí Ahí te quiero ver Venga Avanza ¡Ay, que me tiras! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué volado, eh! ¿Ande, vas para atrás? ¿Ande, vas para atrás? ¿A dónde vas? ¡Ay, que se va para atrás! ¿Pero qué haces, hermano? No te gire Sigue para allá, ¿no? Venga, para allá Venga, sigue para allá ¡Ay, Dios! Que me va a raspar con toda la pared ¡Vamos! Verás tú ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? ¿Sigue por ahí? A ver No sé Estoy un poco perdida Porque esta parte ¿La hemos hecho? ¿Hemos estado aquí? Pero realmente Yo creo que de aquí No salimos, eh ¡Tire para allá, hombre! ¡Avanza! A partir de ahora Te diré lo que aplaía Me caigo, me caigo No sé dónde estoy Me caigo Me caigo No sé dónde estoy ahora mismo Con la cámara así Menos A ver Ahora Ya está ¡Vamos, Trico! Me encanta cuando hace la vaca De Trico Cuando se... Ah, cuando se ve vaca Pues muy bien Pues súbete ahí Venga, lo veo perfecto Oh, yeah Y ahora ahí Bien Sigue, sigue ¡Akea! Ahora Akea Vamos Akea ¿Eh? Ahí, dale Venga, sigue Para allá Vamos, juégatela, mi niño Juégatela Venga, que por aquí ya está Tú ya te lo conoces, mi niño No, no te gires No te des Qué ganas de girarse el señor, eh Pero a ver Hermano ¿Quieres seguir para allá? No, no, no ¿Pero a dónde va? Ay, Dios Que volvió detrás y todo Hola Pero hola Pero hola Deja de ir para atrás Pues muy bien ¿Quieres ir a donde te salga del...? No entiendo nada Y se va, eh Que se va ¡Hala! Venga A su rollo Pues nada Pues si quieres ir para otro lado Pues vámonos para otro lado Tú decides, hijo De verdad ¡Que se va a Mordor! ¡Pero, hermano! ¡Eh! ¡Que no! ¡Hala! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa? Muy bien, Trico Muy bien Pero que se va a su bola, tío Pero no entiendo nada ¡Trico, me estás poniendo nerviosa! El tema era ir para allá No volver Ahí hay algo raro Lo estáis viendo En esa habitación de ahí abajo Hay como algo que brilla Es un secreto Ahí hay un secreto Algo, eh Hola, el chomper Muy buenas Bienvenido Ay, Dios Es que ese señor me ignora Por aquí pasa ayer Kirito Sí O sea, es como que Es que he aparecido otra vez Hemos que Después del combate Que ha tenido Trico Con el otro Trico Hemos vuelto a aparecer aquí Y como que Estamos rehaciendo el camino No sé por qué Y no sé si voy en la dirección corriente La verdad es que me da un poco de mal rollo Esto que está sucediendo ¡No! Y llega aquí y se da la vuelta ¿En serio? ¡No, no, 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 no! Ni se te ocurra ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mira, vete para el carajo, niño! ¡Oh! Me bajo de ti Es que llegó aquí Y no No me hace ni caso A ver si viene Lo voy a llamar ¡Lol! ¿Esa iluminación, hermano? Es que Supongo que Queremos subir, subir, subir Y subir Ahora sí A ver Amaralo que se te va Que se va, que se va Fuera coña Que se va otra vez Mira, yo no entiendo, loco Genial Muy bien Pero no es por aquí A ver ¿No es si está Marcos por aquí? Marcos Dime si es por este sitio ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se me va Para otro lado? Perro Este No me hace caso ¿Loli qué hago aquí ahora, hermano? Vale Pues entonces Sí que no era por ahí ¿Y este sitio ahora? ¿Este teleport? Vamos, muy bien Pues vámonos por ahí ¿Este teleport? Pero yo no he estado aquí ¡Ah! Que pasó algo extraño Vale, ya está Ya nada Problema resuelto La clave era morir Era morir la clave Ya está No te preocupes, Marco Ok Muy bien O sea Vale Ay No sé No entiendo Pues ahora supongo que Pero yo Es que aquí no estaba yo Qué raro Pues vete para allá Cuidado con eso Aló, aló Para adelante Aló Kodeu Muy buenas A ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero mira! ¡Ya, llovieron eso! ¿Vole? ¡Lol! Tiene el rabo azul en medio Tiene una cosa Ay, Dios Que tiene una cosa azul En medio del rabo Ay, se la quiero Tocar ¿Puedo? No, no puedo Ay, dan ganas de cogerla Está hecho de azul Por el interior El trico Qué cosa más Ostras, que se me va ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Uh! Estoy enrollado en el rabo Está enfadado Hay una jaula Madre mía Ya hemos llegado a una jaula Se va a ligar Genial Y lo deja mal Ya se ha cabreado Preparados Y listos Ahora se me va a cabrear Me va a comer ¡Oh, loco! Me voy, hermano Que no me vea Que no me vea No puedo salir de aquí Oh, oh Me va a comer ¿Esto está cerrado? ¿Dónde va? ¿No se ha enterado De que estoy aquí ¿O qué le pasa? Está tranquilo, ¿no? ¿El trico? ¿No me quieres comer? Trico ¿Está aguantando? ¿Me está haciendo poseído? ¿En serio? ¡Trico! ¡Ediric! ¡Es malo! ¡Trico! 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 ¡No viene! No viene Pues vamos a ver si podemos Desactivar eso A ver macho, estate quieto Que no me puedo subir a ti, pero que pasa Nos vamos a marear en 3, 2, 1 ¿Quieres dejar de dar vueltas? Por lo menos Ay Dios, la cámara La cámara tiene unos prontos Vete a subirte ahí Con el meneo que tiene el trico y la cámara Ahí, ahí, me subo No sé si voy a poder Porque este trico no se está quieto Igual desde la cabeza es mejor Voy a subirme la cabeza Si me deja, porque la enrolla Dios trico, en serio Nos vas a marear a todos Me caches en la mar, no hay quien se suba a su cabeza Con el meneo este Mira mi niño, ¿te quieres estar quieto? ¿Que no me agarro a su cabeza? Pero tío Mira, ya estoy No entiendo nada ¿Qué está pasando? Entre la cámara y el meneo que trae Ahora, ya ha llegado la cabeza Me ha costado 3 Es que no, no Ya está A ver, no sé si habrá algo aquí Para desactivar eso o algo Porque me está volviendo loca la jaula Aquí de arriba por lo pronto Vamos a ver la sala Es un poco loca No hay nada Trico no me hace caso No quiere salir para afuera Se va a quedar ahí de por vida El muchacho Porque, no sé Ah, ostras Se puede destruir con la... Es que se me olvida que tengo el escudo Tío Es verdad Se me olvidaba el escudo Tío Es que como llevaba tanto sin usarlo, hermano Dale con el rabo Anda Que se me olvida usar el escudo Estoy espesita hoy He empezado esto Olvidándome de las cosas del juego Vamos ¡Cacton! Muy buenas Bienvenido Hola Dark ¿Qué tal? Bienvenido Chocobos Recuerden que El martes Haremos otra vez Otro subday especial Ya que Ayer nos lo pasamos en grande En el subday Jugando con los chocobos Al Overwatch Hubo mucha participación De verdad que lo agradezco muchísimo Muchísimos sorteos Gracias a todos ustedes Y por supuestito Lo vamos a repetir el martes Para que podáis estar Los que no estuvisteis El fin de semana Y variar un poquito el día ¿Vale? Vamos a tenerlo Una vez en semanas A ser posible Vamos a tratar de De hacer el subday Más a menudo ¿Vale? Os iré avisando siempre A través de las redes sociales A través del stream En el calendario Vais a tener también Puesto Subday ¿Vale? ¡Ah! ¡A ver! ¡Que esto suena cómico! ¡No, no, no! ¡No te bajes! ¡No te bajes, hermano! ¡Yo es loco! Voy a llegar arriba Y ya te baja ¿Te cansaste o qué? Venga para arriba otra vez ¡Ay! ¡No, no, no! A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Pero qué haces? ¿Me tienes aquí dentro metida? ¡Me vas a tirar! ¿Qué hace? No entiendo nada ¿Quieres ponerte ahí arriba? A ver No, no Como te subiste antes Arriba Arriba A ver Trico Ahí vamos Deme ese skill Hola Bienvenido Muy buenas Hola, ¿qué ha soltado ahora? ¿En serio? ¿Cuánto rollo pa...? Mira, mira, mira Ese señor hace lo que quiere Cuando quiere Oh, Dark Qué bueno Hola, Eterenby Muy buenas Una chaupe Hola A ver A ver No me digas que tenemos que entrar ahí debajo otra vez Tío Espera Este sitio me suena No será No, no te des la vuelta Ya empezamos Allí, allí No Genial Genial Me encanta ¿Por qué te das la vuelta? Estas reculaciones tuyas me matan ¿A dónde vas? ¿Que vuelve? Pues muy bien Pues yo me voy para otro lado Tú mismo Yo me voy por aquí Por ejemplo Y me tiro En serio Muy bien Muy bien No entiendo ¿Qué está pasando aquí? Trico Sigue para adelante Sigue para adelante Ahí, ahí, ahí Ahí Eso es Bien ¿Ves? No era tan difícil avanzar ¿Pero por qué me vacila el trico Y se va para otro lado? Tío No lo entiendo Si, en cualquier momento Se nos cae Se nos cae el niño No, no se nos cae Lo tiro yo Antes Es que Con la locura que sea Sí Con la locura Vale Supongo que ahora No voy a poder llegar ahí delante ¿Por qué están esos? Vamos a ver si ahora me acuerdo ¿Qué pasa? Vale, genial Quiero usar el escudo Pero como estoy encima de trico Lo que hace es acariciar Genial ¿En serio? O sea que no voy a poder atacar desde aquí Desde encima de trico Es que no puedo sacar el escudo A ver A ver Ahora Vale, ya me deja Vetele caña a eso Bien Ahora sí Hola, Colo Muy buenas Bienvenido Ostras Si me mueves No puedo Ay, ay, ay Mira, ya está Ya está Ya está agachado el niño ¡Niño! Pero qué rabia Me da que hagan eso, tío Oh Desesperación máxima No te muevas mucho Que si no Me mete la cara delante Y me fastidia el ataque No te lo puedo creer, trico En serio A ver Me voy a poner en tu cabeza Porque si me metes la cabeza delante Nadie va a ver nada Me tiro, me tiro ¡Oh! No te muevas Ay, Dios Este señor De verdad Trico, de verdad Por favor ¿Me explicas a dónde has disparado? En fin No entiendo nada Ahora sí Hola, Misery Muy buenas Oh Por fin Muy bien Me encanta esta pared Me encanta Y ahora que no veo Vale Y si nos tiramos para abajo En plan locura ¿Eso se puede romper? Si se puede No me dejas con tu oreja No creo que se pueda romper Hay madera Pero hay reja también O sea que Sigue la luz, gatito Sigue la luz Hola Está mirando la luz ahí ¡Olé! Ven, trico Ven Desde aquí debajo Mejor Sale de la cola Sí, le sale del rabo El rayo Con el escudo este Pero Si no tengo el escudo Nada No, no le sale No puedo Es que Al principio del juego Te lo dan Te enseñan a usarlo Pero luego te lo quitan Y te pegas todo el juego Sin el escudo Y ahora me acaban de poner De nuevo El escudo Aquí al final Y se me había olvidado Por completo Cómo se usaba Y todo O sea Se me olvidó Estaba ahí tratando De hacer los puzzles Porque como me habían acostumbrado A hacer, ¿sabes? Sin el escudo Al final Y era como Uy El escudo Es verdad Que ahora tengo que resolver Los puzzles con el escudo Y se rompió Me da a mí la sensación De que voy a pasar Por las zonas Que yo dije Que habían estatuas ¿Se acuerdan? Que había como Unas estatuas secretas Que detrás habían Barriles para Para Trico Yo creo que ahora Que tengo el escudo Así que voy a poder Enfrentarme a ellos Con el rayo Si volvemos a pasar Por ahí, claro No te des la vuelta Ya está Ya está Ay, Dios Y se marcha Y se marcha Mira, Trico De verdad Hoy 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 me estás entendiendo Todo al revés Ven aquí Y se va Trico ¿Dónde va? Creo que va a saltar A otro sitio Creo que va a saltar A otro sitio Creo que ¡No! ¡Trico! ¡Baja a buscarme! ¿Será Chorizo? ¿Qué me ha dejado aquí? Muy gracioso tú, ¿eh? Ahora vas y saltas Mira, 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 mira ¿Puedes avisarme o algo? Llamarme Yo qué sé Vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Se fue el taxi Ok, Dalito Uh, verás tú ahora Para hacer esto Desde aquí va a ser un poco complicado, yo creo Un Trico uso vuelo Jajaja Ahí va Buena, hermano Venga, sigue para arriba Vamos Un, dos Un, dos Vamos Vamos a salir de este sitio ya Cuidado 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 ¿Qué? ¿Quieres llegar allí? ¿A esa torre? Estás flipando, ¿no? ¿Y ahora? Va a ser chungo pensar desde aquí Trico Mira, a ver si puedes Ay, Dios Que se me da la vuelta Y vuelve para atrás ¡No! Dios, hermano Subimos o bajamos ¿En qué quedamos? No te vayas para abajo otra vez Me caches en la mar Lo mato Trico, por Dios Nos tienes a todos aquí En milo para arriba y para abajo Y sigue para abajo Ay, que no me hace caso Dios mío, ¿qué le he pasado? Y me tira Pero, hermano Y otra vez para arriba, ¿no? Estás vacilando Se está quedando conmigo hoy el Trico O sea, no entiendo nada Ahora para arriba otra vez Muy bien A lo que quieras Ya, me voy de aquí Me voy O sea ¿Qué le pasa a este señor? ¡No me estoy haciendo caso! ¡Shek Freed! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! ¡No, es que! No sé Marcos, a ti te hacía esto el Trico No me hace caso a mí No entiendo Me está dando mucha rabia No sé, no sé No sé a dónde quiere ir todo el rato Se quiere ir a otro lado Pues muy bien Mira, Trico Te dejo y me voy sola No Por ahí no Por ahí no era ¡Loco! Hoy me voy a estar pegando las Caídas máximas Y yo no entiendo por qué Trico, de verdad ¡No! Uy, estás muy rebelde, Lauri ¿Dónde estoy? ¿En el subaco? Creo que estoy subiendo por otro lado Ah, vale Ahí está Venga, vamos Ve por donde quieras, ya Me estás hartando, ya Tú sabrás Lo que quieres hacer Madre mía ¡Hola, Dashiell! ¡Muy buenas! ¿Vamos? ¿Y ahora qué te pasa, hermano? ¡Ay, Dios! Este señor Pero... Trico Pero... Trico, Trico ¿Qué le haces a la columna? ¿Qué haces? No entiendo nada ¿Eh? Espera ¿Y qué hacemos aquí detrás otra vez? Ya Y mira Y otra vez ¿Eh? Oh, y esto otra vez Aquí hay que hacerlo Pero si mira Pero... Oh, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Como dice Adritchu Por favor Este señor Me va a torturar Hoy Para terminar Una tortura Gracias Extendamos El stream Hoy terminamos El juego No No vamos a dejar Que eso ocurra Nos vamos a dar la vuelta Para volver al principio Trico Te voy a meter ¿Eh? Este señor Este señor Tiene ganas De ir al baño Trico Lo mato Si el juego Dura media hora Más Me sale una ulcer Ardás Hay gente Que se está quejando Porque es corto A mi me hace una gracia Eso tío Están Todo el mundo Se queja Cuando es corto Cuando es largo Se quejan también Porque es muy largo Pero por favor Gente Dejaros de quejar Dios mío Estás todo el día Quejando Se quejan De todo Todo les Todo les molesta Todo Todo les molesta A mi me gustan Me gustan más los juegos Así que no duren mucho Chacho Ya me tiras Si me tiras No puedo No te muevas tanto Hasta luego Dar Que lo pasas muy bien En el evento Muchas gracias Por pasarte Ya sabes El martes Subday Subday Otra vez Chocobos El martes Con Especial Sorteos Overwatch Overwatch Normales Con los subs Ok Ahora como que se queda Mirando para acá Dice Pues no O para allá no Pues tírate para allá Venga No hay huevos No hay huevos De saltar allí Ay dios Que me tira Ostras De verdad Venga Salta Allí Corre Lol Ay que susto Pensé que lo iba a hacer Hermano Le vi la pata Va a ser que no ¿Verdad? Ay hermano 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 Déjame saltar Porque eres capaz De volver Ostras Con la columna Hermano Espérate Que te abro la puerta A ver si puedo Vale Esta noche Si terminamos El juego Pronto Me gustaría Ver si está El equipo Para hacer Algunas Rankeds Molaría Si terminamos Si no También O sea Como sea Que le tengo Muchas ganas A las Rankeds A ver si Reunimos al team Aliar la parda Hombre Ahora si No te vayas No Trico 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 Que no te vayas Que ya te abro la puerta Madre mía Broadcast Muy buenas Yo sé que a los Chocobos Les encanta ver Al team En acción Que bien se lo pasa A los Chocobos Escuchando las locuras Del team Que están muy locos Que están muy locos Ok Kinome Kinome Reúneme al team Te doy una misión Cubit Ayer me trajiste suerte De relajar En stream El examen Oh que bueno Que alegría Cubit Mira se me han puesto Los pelos de punta Que pasada Cubit Que bonito Que guay Que bien Me alegro mucho Que te haya salido bien El examen De verdad Me encanta A ver Trico Mira si se puede romper Eso ya Nos adelantamos Kinome reúnan Los vengadores Eso es Y ahora puedes llegar allí Puedes llegar allí Puedes llegar allí Puedes 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 Salta 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 Trico Vamos sin miedo Te estás yendo para atrás Porque te vas para atrás Vas a coger carrerilla O algo Pero quieres saltar Niño O es que hay otro Hay otro ojo Y no lo he visto Seguro Pero no te vayas tan atrás Que está pasando Pues vale Pues adiós Que pasa Que hay otro espejo Otro ojo Algo Yo no veo nada ¿Dónde? No Yo no veo nada Déjate de boberías Y salta para allá Anda Venga Se terminó Con energía Impulsate de las alas Vamos Tampoco es tan largo Ha saltado cosas más altas A ver Pan Salta A ver si me salta Y se va Y se va ¿En serio? Pero Pero ¿Hola? Pues algo hay aquí Algo hay aquí Que no le gusta a este señor No entiendo ¿Por qué no me quiere saltar? Ya ha roto el ojo ¿Hay otro? ¿En serio? Pues si hay otro Estoy ciega perdida Porque no lo veo ¿O está oculto? Este es capaz De saltar Cuando yo no estoy mirando ¿A que sí, Trico? ¿Eh? Que todos te conocemos Ya Trico En serio Salta para allí Cuidado, Cuisu Cuidado, Cuisu Allí Salta ¿Lo entendiste? Salta allí Así Así Allí Así Así ¿Me estás entendiendo? Venga Ahí, ahí Ahí Eso es No, se va para atrás ¿Pero qué? No Tiene miedo Tampoco es tan largo Joder, macho Entonces, ¿qué hago? No veo ojos Muy bien Hola, sargento ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Venga, chiquillos Venga, chiquillos Pero ya Yo, tío Ya, yo, tío Todo el team listo Para el arranque Reúnelo Eres Phil Couson De la granja No, no se echa No, no se echa para atrás Para coger carrerilla Que va Este señor No quiere saltar hoy Me está vacilando Este señor Me está vacilando No sé Qué le pasa ¿Qué le pasa, sargento? ¿Qué le pasa a este señor? Que está muy triste Chiqui-chan Ay, que me tira ¿Qué haces? ¿Qué tienes ahí? ¡Eh, eh, eh! ¿Y esto ahora? Pero mira ¡Salta! ¡Salta! ¡Allí! ¡Corre! Es como que ruge Como que Como si hubiese Un ojo Que le da miedo Y no salta Y se va para atrás En plan Mira A ver Nada Voy a quedar quieta Madre mía ¿En serio? Pues sí que era Para coger carrerilla Pero se lo ha Le ha costado, eh Le ha costado Le ha costado pensárselo ¡Ey, embajadores! ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido En paja Tenemos nuevo Patreon En paja El martes Hacemos otro Subday Para los chocobos Que no pudieron Estar el fin de semana Vamos a hacer Otro Subday El martes Yo supongo Que llegarás A la última Ya cuando juguemos A Overwatch Con los subs Y Al principio Jugaremos Un poco Al Planet Coassel Seguiremos Con la carrera Por si hay que hacer De sorteos Que no sea un juego Que tenga historia ¿Vale? Que tenga Así mejor Vale Para arriba ¿No? Por ahí Vamos Sube ¿Sabes? Me ignora Luego mira para allá ¿Por qué ¿Por qué me la has patrolao? Vamos Para arriba Hay pájaros Oyen pájaros Lo quiero ya No Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Todavía no Los propios desarrolladores Todavía no han habilitado Case para otro O sea Es como que Las están poniendo Solo para Steam Para vender En Steam Y ya Luego irán Vendiendo En más Plataformas ¿Vale? Es como que Lo tienen capado Pues No sé ¿Se dan algún acuerdo Con ellos? Para las Steam Cakes Y ya luego A ver Porque me parece que Vamos a tener Un DLC pronto O sea que ¿Eh? ¿Qué me está lanzando Cosa? ¡Ah! ¡Lol! ¡Eh! ¡Eh! Sin moverse No me va a costar Ni nada Como se mueva así Me va a costar un montón No veo Y se mueve ¿Quieres estar quieto, niño? Genial No tengo ni idea De dónde estoy atacando Y me pone la sala Esto de la cámara Es horrible, ¿eh? ¿Eh? Luego se me queja Final Fantasy Tiene la cámara muy mal Sí, hombre Todos los juegos Dime un juego Que la tenga bien Anda al carajo Tienen que quejarse Todos verle los tres pies Al gato A lo que no le A lo que le interesa Ya está Muy mal Muy mal ¿Vamos ya? ¿Ya está? ¿Tienes clavado algo? ¿Te han clavado algo? A ver Venga, coge carrerilla Echa a volar Echa a volar Martes 13 Un día para tener suerte Oh ¿Tú crees? ¿Suerte o mala? Suerte Qué miedo Qué miedo Poder correr Recorrer el castillo En VR Ay, Dios Que se cae este señor Lo lanza por el rabo Empaja los rayos Por detrás Le gusta lanzar los rayos Por detrás Hola ¿Quieres bajar la palanca Y dejar el escudo, por favor? Gracias Por el rabo Tal golpe, hermano Vamos Tricol 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 Oh Se pone mi mazate Ay, 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 ay Déjame subirte Ala Perfecto Me parece perfecto Vamos para arriba Venga, por ahí Vamos Eso es Ah Eh, Patreons Choco Patreons Saludar a Adritsu Que ha llegado nuevo A los Patreons Y tenemos que darle Una acogida fantástica Adritsu ya podrá leer La historia de los Patreons Y ver el videoblog No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace para allá, no? Bueno, vuelvas Ah, queda un señor ahí Ay, 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 ay Si te mueves No puedo Me vas a tirar La branca La branca ha clavado algo Dios, el Trico Está toda espeluzada Y tú y una sangre Le han metido Una Tremendísima Sí, tiene El juego tiene Se le nota No sé si es mi consola O qué, pero Le noto como que se le bajan Los FPS al juego No, no es No, no Aparte ya de que la capturadora Pueda Creo que sí, eh Creo que el juego este Le noto Le noto una bajada En ciertas ocasiones En las que carga el mapa Hace como que Se le baja ahí un poco Quizás se pasaron un poco Para la consola esta Meterle demasiada locura Esto se puede romper El puente ese A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Tiene que haber Una subida aquí, hermano Tú miras para allá Eh, sube A ver ¿Y ahora qué? Estamos aquí encerrados Ah, que esto es un puente Que lo puedo elevar A lo mejor Necesito encontrar Un botón Un botón Nada Súbeme ahí A ver si Así puedo Allí, arriba Arriba Súbeme ¿Por qué te vas? ¿Qué te pasa? Súbeme Que te busco una palanca Para ahí te abro el puente Está el puente caído Y se mete dentro Genial A lo mejor está aquí dentro La palanca y todo Ah, vale ¿Quieres que me cuele por aquí? Vale, vale No me entra Por aquí podré subirme Ah, mira, vale Pues vale Muy bien pensado Todo porque no quería subirme A la torre Mira que le candule Me haces meterme Por cada sitio Eh, trico Vale, esto De esto me encargo yo ya Asaltos ¿Asaltos de qué? ¿Qué no? Estoy roto ¿Asaltos de qué? Ah, de la granja Ah, pensaba que hablas De algún juego en concreto Oh my god Aquí está la palanca Hace a una PS4 Para ir Básicamente La pobre Sufre un poco Con este juego Creo, eh Sufre un poquito Tener alas Para nada Ahora tengo que bajar A lo ¿Sí? ¿Por dónde he venido? Porque Por desgracia Por ahí no voy a poder Verás tú Cómo me mato ahora Con la tontería ¡Trico! ¡Píllame! Eh Oh, genial Hola, hola ¡No! ¡Cayus y Tricopí En mosquitos Vaya tarde Lleva a Sardacen Bienvenido A Drichu Otá con los Patreons Muchas gracias Mata Zombie Dibujado Gran trabajo ¿Qué haces? Oh Bienvenido A los Patreons Eh Mata Zombie Te ha hecho un recibimiento A Drichu Habéis visto Dónde me he quedado Y me salvé Hermano Pero es que me da miedo Porque no sé Cómo va a continuar Esto aquí A ver qué pasa Estoy a nada De poder caer Por el sitio Que no debo Hola Kimbees Muy buenas Bienvenido Toma Me levantó la Ostras Que me cachas Muchacho Me levantó la barbilla En plan Pégate aquí Vamos para allá Venga Ya está No, ¿dónde vas? Date la vuelta Muchacho Muchísimas gracias A todos los que están Compartiendo A través de las redes sociales Si Choco vos A ver Creo que está el vecino Haciendo obras Escucho No sé No sé A ver Ok, Alito Con energía Con energía Para La batalla Vamos para allá ¿Te pareces a mí? ¿A mí? ¿A May? ¿A May? ¿A May? No llegué Muy bien No, no No llego Trico Trico ¿Me subes ahí? Porque supongo yo Que Esto es lo que habrá que hacer Aquí ahora Digo yo A ver Ay, 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 ay Que me Vierto Que no existe ese comando Ah, no No existe ese comando Misery No está puesto En la página web ¿No? Ah, no Pues mira Aquí no hay nada que hacer Lol He hecho el tonto He hecho Ah, pero espérate Que aquí hay un huequito A ver No sé ¿Comida o algo? No No hay nada aquí ¿Y para qué me subo aquí? Todavía se me habrá ido El trico Y yo aquí arriba Haciendo el tonto Pues sí, efectivamente No veo nada importante Que hacer aquí A no ser que todavía Tenga que seguir subiendo Oh, bueno Bueno, mira Mira, mira Premio Premio el canto Tengo la palanca Justo aquí Vale De torre en torre Ay, Trico estaba subiendo en la torre Ahora ¿Qué ahora? ¿En serio? Que me estabas ayudando Un poco tarde, Trico Espérate, Trico ¡Ay! ¡Qué chiqui, qué chiqui! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lol! ¡Lol! ¡Me pilló! ¡Me pilló! ¡Me pilló! Me va a lanzar Ay, como me lancé para atrás Me parto el culo Uy, qué susto Por un momento Ostras, me he roto la pierna Qué manera de caer Tengo, de verdad Es que Es que, madre mía ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me lanza! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! Vale ¿Qué pasa contigo? Déjame ahí, tranquilo Pero, Trico Vamos por aquí Deja de cogerme Te has cogido el gustillo, eh ¡Vamos! Ay, Dios Que me tira todo el puente para abajo Con la... Con la potencia ¡Vámonos! A ver, sí vamos a estar dando vueltas en círculos, Trico No sé ¿Esto no lo hemos hecho ya? ¿O estamos más arriba? ¿Por qué me suena que yo ya estuve en esta torre? ¿Es igual que la otra? ¿O es que he vuelto para atrás? Me va a explotar la cabeza ahora mismo con las torres, eh Te lo digo en serio Son iguales Es que... Es que... Vale, esta palanca ya está ¿Ves? Yo ya he estado aquí O sea, he vuelto para atrás No entiendo nada Me pego un tiro No entiendo nada Cuando me pasa esto ¿Ves? Esta torre ya decía yo que me sonaba Por eso a lo mejor Trico dijo Por ahí no Por ahí no No, 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 no Genial Por un pelo Por una pluma Me he caído Sí, es que era la misma O sea, era la misma Vale, mirando estoy Estoy justo aquí Y pues no entiendo Acabo de activar algo El puente A lo mejor es otro puente Que está para otro lado En vez de este Píllame Uy, genial Genial Trico A lo mejor no tenía que haber ido por ahí Sino por aquí No sé ¿No? Ah, no Pues no Pues no entiendo Si voy al otro lado No tiene sentido Porque si se queda ahí Pues ya No entiendo Chico Tenemos un problema Me vas a tirar Me vas a tirar Estate quieto ¿Tienes la idea de por dónde ir ahora, Trico? Porque No le veo sentido a esto Vamos a ver si hay Opción De subirnos ¿No? ¡Vuela! Mira esa torre, hermano La torre es muy rara ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? No puedo moverme Ahora Me quedé como volando Es que no entiendo ¿Qué quieres hacer aquí? En este ¿Qué vas a estar? ¿De un lado a otro Haciendo el tonto? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Para para allá? ¿Y este momento? Ay, Dios Este cachorro Estoy vuelando Oh, my God Dios A lot of people here Ya me acabo ya Ayúdame, Trico Oh, Rocco, Rocco Oh, Dios mío Hola, Juan Socas Muy buenas Bienvenido Uy, que pepilla Creo que eso no funciona ahora ¿Eh? ¿Eh? ¿Lol? ¿Se quedaron como enterrados? ¿Es una cosa tan clara? Ay, que está Ay, que lo agarré Le agarré la cabeza ¿Hola? ¡No, no, no! ¡Sueltes! Au ¿Le puedo agarrar la cabeza y se la arranco? ¿Se la arranco? ¡Se la arranco! ¡Sí! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Yuhu! ¡Toma, cabeza! ¿Queda otro por ahí? ¿Dónde? ¿Trico? ¡Arriba, arriba! ¿Se puede subir? ¡Eh! ¡No paran de llegar! ¡Trico! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Que vienen más! ¡Ostras! ¡No son pocos! ¡Trico, ayúdame! ¡Ayúdame! Se ha quedado enterrado ¿Y se le arranco la cabeza ahora? ¡Uy, no puedo! Se ha levantado otra vez ¡Ven! 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 ¡Hola, caballan! ¡Muy buenas! ¡Sam! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Trico! Hay mucha gente aquí O sea, que tiene un escudo No sé si esto acabará un día ¡Ya! ¡En serio, tío! ¡Si me quité antes! El niño está... ¿Qué le pasa a Trico Que no se mueve? Espérate Tengo que quitar el escudo este Porque si no... Ah, genial Muy bien, niño ¡Hola! ¡Me caches en la mar! Que me coge el pesado este ¡Pero tío! ¡Jopé! ¡Hala! ¡Hala! Mira, rodando, rodando Hasta el final de la escalera ¡Ahí! ¡Me caches! ¡Ya está bien! ¡Carajo! Cache se lo va a dar a este niño No hace caso ¡No, no, no! ¡Ni, ni, 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 ni! Estos no se esconden Esto de aquí no se esconden Esto de aquí no se esconde No le puedo empujar ¿Pero qué pasa? ¿Por qué paso al lado de él Y no lo empujo? ¡Venga ya! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡De verdad, loco! ¡Que no veas escaso, niño! ¡Deja de rodar por donde lo ves! ¿Quieres tirar a este señor ya? ¡Hombre! ¡Me ha costado tres pueblos! ¡Pero tío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Señores! Milita india, eh Tengo que quitar el escudo ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se terminó! ¡Ahí! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos! ¡Vamos! ¡Mátalos! ¡Ostras! ¡Que me duelen los dedos De tanto golpear el mando! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Me has tirado! ¡Me has tirado, trico! ¡Me ha tirado! ¡Esto no puede ser! ¡Bien de lanzas hay aquí, hermano! ¿Ande vas? Mira, se ha sacudido Y se ha quitado unas lanzas A ver, ¿que viene más gente? ¡No! ¡No! ¡Te vayas sin mí! ¡No! ¿Estás nervioso? ¿Hay gente arriba? ¿Cómo llegamos arriba, trico? Espérate que no puedo Con la cámara así ¡Ay, ay, ay! ¿Te vas a ir? ¿Qué estás haciendo? ¡Carajo! Que no me puedo subir O sea, tienes aquí una... Espera, vamos a quitártela Ya que es tranquilo Madre mía Bien de lanzas que tiene clavadas Es que me están lanzando más, tío Espérate ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si te mueves no puedo! ¡Loco! ¡En serio! ¡Ah, sal de ahí! Este niño de verdad Genial Genial con el rabo ¡Trico! ¡Ahí! ¡Déjalos secos! ¡Oh, oh! Estará la de él en medio No sé si podré Al día ya no llego, tío Tengo que ir para el otro lado ¡Llevo bien de paro! ¡Trico, estate quieto! Mira, y mira No me creo eso ¿A dónde vas? Cárgate a ese, señor ¡Madre mía! Que estás llenado de lanzas Espérate Está lleno, lleno La música muy épica Sí, tengo que matar a esos señores Porque si no, Trico Mira, fijaos que ya Trico no se cabrea Termina el combate y ya está tranquilo Antes se cabreaba mucho Perdía el control Vamos a quitarle esto Le están tirando cosas a tu mascota Sí Ya está Ya está, Trico A ver ¿Y ahora cómo salimos de esta? Estamos en la torre Me vas a tener que subir ahí arriba, creo ¿Eh? Me vas a tener que subir ahí No, vas a subir Pues voy a buscar otro sitio Porque te quedas ahí Muermo Genial A ver Aquí es donde está el portal Vamos a ver si por aquí detrás hay algo Me parto la... Este señor ¡Mata a Zombie! Muchísimas gracias a todos los que están haciendo RT y compartiendo en Twitter ¡Oh! ¡Oh! 18R3 Muchas gracias Adritsu A ver A ver desde abajo Adritsu El Canario Marcos Mata Zombie Eh... Kagome Skyler Pedro Pedro Díaz Kinome Kinelri Naya Lolenei Alito Franny Royo Akuna Matata Nogardrol Eh... Inekos Kenneth Y Sam Muchísimas gracias por compartir en Twitter Chocos Gracias, 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 gracias Vamos a ver porque estoy en una torre ¿Qué pasó? ¿Eso fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué se rompió? ¿Rompiste algo? ¿Qué rompiste ahí, muchacho? ¿Esa manera de saltar, hermano? ¿Subiste a algún sitio? Ese señor a lo mejor subió a algún sitio Y no me dijo nada ¡Eh! Aquí hay una puerta ¿Cómo? Oh, que puedo poner el espejo aquí ¿En serio? ¡Lol! ¡Puerta abierta, Trico! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, Marco! Es que como... Como pensé que no querías que te dijeran Marco solo Esto lo dije así ¡Dreamer! Muchas gracias por compartir Dreamer Que está muy perdidito este señor ¿Dónde anda? El buen raje, hermano ¡You was el careto que me pillaste, Skyler! ¡Madre mía! ¡Qué cabreo! El buen raje Sí señor El buen raje, Skyler ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me has pillado bien ahí ¿Eso es un ascensor? Muy bien Casi somos pasto de... Destruye el techo, hombre ¿Sabes? Si te pones encima mía no puedo Genial, Trico, en serio Venga ¿Hola? ¡Me empujo! ¿En serio, Trico? ¿Me acabas de girar por el hueco? Genial Genial, Trico Genial Me ha encantado Tú, amigo Mira Deja de meter la oreja delante Que no puedo Esto no puede ser ¿Quieres dejar de meter la cabeza? Que no... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Quítate de en medio! ¿Y por qué te tocó el rabo, Trico? Es que esta sed es enorme No puedo Ahora ¡Rompe el techo! ¡Vamos! Es que no se puede No lo vas a rom... ¿Qué haces? ¿Y el rabo, Don Tuyo? ¿Qué pasa? Que se ha roto No fue ¡Coronado! ¡Vamos! ¡X, D, D, D ¡Fail de caída! Muchísimas gracias, Coronado Por suscribirte Ocho meses en la granja Ya con nosotros Además, Coronado Es Patreon También Apoya muchísimo al canal A pesar de que no puedes estar por aquí mucho De verdad que es un gran Un gran honor tenerte En la granja Con los chocobos Y las plumas doradas De verdad Gracias, Coronado Muchísimas gracias Ya viste el vídeo, Coronado No me has dejado ningún mensaje En Patreon Esto no puede ser ¿Eh? O sigue A lo mejor lo has hecho hoy Que hoy no lo he podido ver bien Dejadme un mensajito a todos O sea, ha dicho Tú también Que eres nuevo Patreon Pero tú también vas ahora Dejarme un mensajito En el blog De mensual Que he hecho navideño Especial para los Patreons ¿Eh? Vas a dejar un mensajito también Algo me dice Que Ardase no volverá a jugar A este juego ¡Ja, ja! El raje No La verdad es que no Gracias por el follow J.Corp Bienvenido Muy buenas Vale, o sea No puedo romper el techo Así que Aquí hay rajitas Pero bajar ahí Es tontería Y el techo No me lo quiere romper Porque el rabo No lo enciende No sé por qué no enciendes el rabo ¿Qué pasa? ¿Que el rabo no te funciona aquí? ¿O qué pasa? A ver Ah, mira ahora A ver ahora Desde aquí Ahí va Se pone en posición Venga, ya está duro ¿Qué me estás contando? Que está duro Hermano Que no lo puedo romper Ah, cuenta con el yardase Vale, pues habrá que buscar otra opción Entonces Oh my god Hola Hola Soy K ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Aquí no hay nada más que hacer Que dar vueltas O sea que la clave está En el ascensor Y el techo ¿Te gustaría tener un trico de peluche A los Chucky? No, es que No, es que Un trico yo creo que me daría mucha alergia Yo es que no puedo tener muchos peluches Porque tengo alergia en paja Entonces Chucky es un tipo de peluche Que no tiene O sea Es pequeñito Y no tiene demasiado Pero No debería de tener peluches Yo No debería Por la alergia Es un poco peligroso Para mí Entonces procuro No No tener demasiados peluches Con lo cual Como no los debo tener Pues Intento que no me gusten demasiado Es lo que hay Igual me pasa con los animales Que soy alérgica a ellos Y me tengo que aguantar A que Genial No quería hacer eso Pero se me ha metido ¿Esto de aquí abajo Se puede romper? Por curiosidad Nada más ¿Hola? ¿Qué pasa contigo? ¿No ves el rayo? ¿Está pasando de mí? Mira Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Pero Cuando estoy aquí dentro No usa el rayo Que raro ¿No? ¿Y eso por qué? Ahora sí que me tiene Mosqueada en mano ¿Qué cosa más extraña? Ahí veo algo ¿Y si metes el rabo por aquí? Dios No me va a costar Ni nada Que este señor Meta el rabo En un burejo de estos ¿Y si saltas, trico? Creo que no me ha entendido nada Le he hecho demasiadas Ocesiones de cosas No me ha entendido Ni papa Trico Haz algo Quítate de aquí Que no me dejas subir esto Espera Vamos a meterle el rabo A ver si puedo Lo que pasa es que No sé muy bien Por dónde metérsela Se la podría meter ahí Esta casilla me gusta Vamos a ver si puedo Metérsela ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ahí Dentro, dentro, dentro Dentro, dentro Ahí está Perfecto Ya está Tenemos el rabo metido Vamos a ver si Esto me ayuda A encontrar algo ahí debajo Fíjate quietito, ¿eh? Fíjate quietito Quietito ¡Lol! Se le erizan las plumas Del rabo Si se lo acaricio Qué risa A ver, déjame ¿Por qué no puedo bajar más? ¿Qué pasa? Esto no está No me deja bajar más Que estoy en el No puede ser ¿Hola? ¿No puedo bajar más? ¡Dios! Que he tenido Oh my god Mira, tío Que sí es aquí debajo Lo sabía Lo sabía, hermano ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ya está, mi niño Ya está A ver Ostras Tiene mala pinta esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Oh Armaduras De esas chungas Madre mía Exacto 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 No intentes ayudarme Sweetca Recuerda que No debéis ayudarme No pongas No me intentes ayudar ¿Vale? Porfa O sea No quiero Me gusta resolverlo Yo sola Mejor ¿Vale? Ey Gracias por el follow Me caches en la madre ¿Yo para qué le pongo Una cabeza a este señor? ¿Para qué me haga esto ahora? Genial, ¿eh? Genial Anarquía Muy buenas Bienvenido Gracias por el follow Y gracias por el host Susana Por el auto host Lo suyo es Correr No No La cabeza pesaba mucho No me la podía quitar de encima Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Qué pesada son Estas señales, hermano Corre, corre, corre ¡Pero aquí, perero! ¡Ay, Dios! Déjala ahí ¡Aaah! ¡Chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi, chi! Pero Pero, loco ¿Cómo corre este señor, no? Ay, 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 ay Me voy a encontrar Con el otro de cara Al final Gracias ¿Esto para qué es? ¡Aaah! ¡Me caches en la mar! ¡Ay, que está la puerta ahí! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo corren estos? Me van a pillar ¡Ay! ¡Qué lento voy con la cabeza! ¡Ah! 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 Oh, venga ya ¿En serio? ¡Hola! ¡Uh! Vamos a dar la vuelta mejor ¡Mimi! ¡Uh! ¡Qué cercano! ¡Ah! ¡No! ¡Me rodearon! Esta dirección contraria ahora me deja un poco loca Hola, en serio Mimi Hermano, por favor Ay, 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 ay No, 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 no Mi No puede ser Hola Nova, muy buenas Bienvenido Shark también, que está por aquí No sé, si a alguien me falta saludar, que sepan que como estoy liada A veces se me pasa para arriba el chat o lo que sea, ¿vale? Disculpen Cualquier cosilla, repitan o lo que sea Y yo Trataré de hacer El saludo cuando pueda Si lo veo Ay, que me coge Mira aquí Ay, en serio Oh Que me duelen los dedos, ya, pesado No Me caches a ganar Solo me queda uno, tío, no consigo habilitarlo Me está acostando, eh Genial ¿Y ahora qué? ¿Qué le pasa a esto? A la cámara No entiendo nada No entiendo nada Ah, genial Es que no sé si irme ya o qué Porque Ahora son muchos Y creo que esto No pasa nada con esto, ¿no? Y me cogen por detrás Me estás cortando Pero cuántos señores hay aquí, hermano Es que no sé si ya es el momento en el que Se supone que Pues acaso quiero ver qué es esto Creo que no es nada Ay, me voy a ir para arriba Me parece a mí que me voy a ir para arriba Me están torturando estos señores Me voy para arriba A ver si funciona ya esto, tío Uh, que me mato No sé ¿Y si los tiro para abajo a estos señores? ¿Podría empujar, macho? Y tirarlos Esto no sirve para nada, ¿verdad? Es que como Lord, sí que ha pasado algo Ah, pues sí que sí, eh Vale, a ese hay yo Vale, ese está habilitado Ok, perfecto Bueno, que estén todos juntitos es bueno Lo voy a rejuntar ahí Y ahora voy a por otro Hermano Explotaron Ay, ¿por qué carajos Agaro yo una cabeza ahora? Oh, que Que le llegó con la cola Le llegó, tío Ostras Que yo pensaba que la cola no iba a funcionar Porque estaba ahí tiesa Ah, que les explotó con la cola Vale Rey Ok, ok Pues ya está Me voy a cargar a estos dos Tres No sé cuántos quedan Que la cola funciona, tío No sé La ve ahí tan tiesa que digo Igual no funciona Sí que funciona, sí Mira cómo funciona ¡Hombre! Y yo haciendo lo más difícil de lo que era Mucho he durado Espera, que te queda uno ¡Mamica! Hola, Warfel Muy buenas Bienvenido Ortiga, ¿qué tal? Bienvenido A ver Ahora sí Esto ya está activado ¿Qué pasó? ¿Y para qué coges el casco, hermano? Dios, qué rabia me da esto, eh Muy bien Ah, que también puedo pegarlo Lo... Puedo ponerlo O señalar ¡Hala! Estoy investigando Estoy abriguando un montón de cosas ahora al final, eh O sea, la podía meter así O así también vale Mira qué movida, eh Sin necesidad de meterla Vale Ya sabemos más cosas, eh Ya sabemos más cosas Muy bien Hola, Irepeki Muy buenas Es escurridizo Ya está Claro, no siempre hay que meterla Eso es El highlight Eso es Hola, Javillo Muy buenas Todavía voy Me caigo aquí dentro Verás Vámonos Ahora sí Ese niño ya está para ser el bombero Hola, escarabajo, man ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas No hay más Eh... Eh... Oh, oh, oh No Me cachi Suéltame Ole Ah, ah, ah No cojas eso Ah Ah Yep ¡Oh, oh, oh Oh, oh Oh Ostras, 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 ostras No me pises Que me pisas Estoy quieto Ay, 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 que me caigo Me va a tirar Me va a tirar No veo No veo ¡Ah! ¡Suelta eso! ¡Ah, que me agarra! ¡Ahora sí! ¡A por ellos! ¡Que me persiguen! ¡Ayuda a mi trico! ¡Uy! ¡Madre blana! ¡Ay, que se levanta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me agarró! ¡Madre mía! ¡Qué patazo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Trico, trico, trico! ¡Ay, ay, ay! Se agarró del rabo el niño Y se ha estampo contra la madre mía Lo que ha pasado ¡No, no, no! ¡Que me mete! ¿Me metió? ¡No me lo creo! ¡Loco por el rabo! Ay, no Que estaba muy cerca de la puerta He muerto Me han llevado al otro lado No me lo creo, Chocobos En serio Muy bien Me ha troleado, Trico, tío Ay, no, no, no No sé cómo se vaya la salsa para abajo Me parto el culo No, 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 otra vez No, 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 no Trico, por Dios, ayúdame Son muchos No, 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 otra vez No Chichi, chichi, chichi Pero loco Le quería agarrar la cabeza No podía No podía Qué pasada, tío Madre mía, no me lo creo CR, dime, hola ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido ¿Me metió? Me met... ¡Pero, tío! Pero, ¿en serio? O sea Es que no puedo, tío No puedo O sea Es maldita peleada No, en serio O me mato primero Los de abajo O no voy a pedir Los de arriba Quita ¿Pero por qué me empujas? ¿Yo qué te he hecho? ¡Ya! ¡A por este! ¡Ja! ¡A por este ahora! ¿Qué? 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 ¿Cómo me agarró? Si le empujé Ayúdame, por favor Ayúdame No Ha muerto Loco, que me duele la mano ya, tío Ayúdame 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 Chico Ala Dios Dios ¡No, no, no, no! ¡Trico, trico, trico! ¡No! ¡Tío! ¡Pero loco! Josh, en serio, hermano, pero por favor. Josh, maldito Raja, en serio, no puedo. Me duelen las manos ya de pegarle. No quiero que me agarren más. ¡Hola, Yera! ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Muy buenas! ¡Ay, Dios! ¡Me he mojado, tío! ¡Me he mojado! ¡Madre mía! ¿Estás liando aquí? ¡Ay, Dios! Es que no me quiero quedar en el centro porque sé que me voy a caer por el hueco, ¿sabes? Entonces, con la buena suerte que tengo. Entonces, claro. A ver, Riko, ayúdame con este. ¿Qué te acabas de agarrar? ¡Oh, genial! ¡Ay, Dios! Si me suelto de aquí a ahora, me voy a que cabe en el huequito. ¡Pero no! ¡No te he dicho y hecho, hermano! ¡Pero por qué! ¿Por qué me pasa esto a mí, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. O sea... Me caches en la mar. Es que eso no me pasa a mí, Dios. Es que eso no me está haciendo caso este niño, tío. Va a su boda. Va para donde quiere. Hay un nuevo... Hay un nuevo GIF. No, 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 no me empujen con el rabo que me cogen. ¡Ah, tío! ¡Me cogió a Riko por tu culpa! Es que no puedo más. En serio, Riko. ¿Qué coño estoy? ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Hola? Me he enganchado, tío. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿En qué momento? ¿En qué momento me he agarrado yo a ti? Madre mía. Me estoy meneando y me voy a caer en el hueco otra vez. No puedo más con esto. Es que me están matando, te lo juro. No puedo más con esto. Yo se la metieron al fondo, loco. Yo no se la podía sacar. Verás tú. Ahora como bajo yo de aquí sin matarme, sin caer dentro de un agujero, tío. Verás. Riko, espera. Me toca, tío. Me toca. Por fin. Por fin. Ah, no, vejo otra vez. Y vienen más. No me lo creo. Pero por favor, hermanos, queridos hermanos, estamos aquí reunidos para sentaros, enterraros en la tierra. Todos a la vez, por favor. Ahí está. Espera, que tienes a uno en el culo. A esto te lo tengo que tirar. A esto te lo tengo que tirar. ¡Bee! Lo tengo. ¡Oh, oh, oh! ¡Trico, trico, 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 trico! ¡Trico, trico! ¡Trico! ¿Hay alguien arriba? ¿Dónde hay nadie arriba? Ahí vienen más, tío, ¿en serio? Se subió, se subió ¡Ayúdame ya, loco! Hermano, por favor Menudo campo de batalla Ya está Ya está Ya está, relájate Relájate que creo que ya está ¿Tienes algo clavado? Madre mía, estás todo despeluzado, hijo Habrá que peinarte, ¿no? Ostras, ostras ¿Qué hago yo con el escudo? Vamos a peinarle, vamos a peinarle Ahí, ahí Un poquito por aquí, un poquito por allá Ahí está Está despeluzado este señor Tiene las plumas revoleteadas Ahí, ahí, ahí Date quietito Mira el cuello Lo tienes todo despeluzado Después de esta batalla Te da para hacerte Una armería Con tanta armadura ¿Sí? A ver Déjame subir a tu cabeza ¿Crees que podemos? No veo con la cámara aquí No Dios, hermano Me acabo de dejar los ojos ahí Tremendísima ceguera Estaba pensando exactamente lo mismo O sea Podemos seguir subiendo Anda, veo arriba Como la marca del A ver Quita Espérate No mires para arriba Que si no, no puedo ¿No ves que estoy? Ay, Dios Este señor No me estás ayudando o nada Mira, Trico Estate quietito, ¿eh? ¿Esto qué es? Oh 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 ¿Y cómo se supone que tú vas a estar? A ver Me cachis Me he caído Trico, Trico, Trico Lol Lol ¡No! 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 ¡Ay, el rabo! ¡De la has peinado! ¡Vaya ardas! Esto era tan alto, chicos Esto era tan alto, chicos El raje, tío El raje de Twitter, chocobos Buenísimo He sufrido por ese rajo Hola Abierto You was Mira todos Los barriles Rotos Que hay aquí Aquí se pegaron Un festín, hermano Espera Que hay algo que brilla ¡Oh! ¡Oh! Un barril sin comer Trico, mira Mira, Trico Uno enterito Para ti Te han dejado aquí Mira, mira, mira Toma Ahí tienes ¿Cómo carajo Voy a subir yo Allá arriba? Trico ¿Lo ves factible? Yo no lo veo Esto va a ser Ostras Qué chungo, ¿no? Esto se puede romper ¿Por qué me parece? ¿Por qué me parece? Me parece que es como periódico, tío Pegao ahí Yeso Parece hecho de yeso esto, eh ¿No vas a comer, Trico? Trico, te has olvidado de algo Trico Ay, la capturadora Esperad Que la refresco Sí, es que a veces Ahí ya está Cuando la Cuando la play Parece que le cuesta A ver si Trico Puede subir ahí arriba O algo Vamos a ver si me sube Trico Necesito que me subas O algo Vale Ahora Ahora Sí, cuando encuentre los barriles Es cuando Va con la Con la escena Realmente Yo creo Aunque Hay a veces En las que le he podido Dar algún barril Y no se lo he dado Supongo que también Tendrá que ver Con los logros A lo mejor Gracias por el follow Huxley Bienvenido Las drogas En serio Esto es un ventilador Trico Vamos a tener un problema En serio Ahora Vamos a morir No lo veo claro Espérate Vamos a ver si puedo romper eso Con el Rabo Ay Dios Ay Dios Eso va muy rápido Tío Yo tengo el rayo No Va a tocar subir Allá de arriba Como pueda Creo Porque tú no puedes saltar ¿Verdad Trico? Lola Hay una ventanita Ahí dentro Eh La veo Espérate Déjame entrar En el agujero ese A ver si puedo Quita Trico Que veo la ventana Pero no Trico Me vas a matar Quita la cabeza Déjame Déjame Ahora Ahora A ver No me deja bajar Pero Carajo No Uy Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Vale Ya lo veo Ya lo veo No lo había visto Esto Que pequeño es Que agobio Muy buenas Fox Bienvenido No estoy leyendo demasiado El chat Por si acaso No quiero No me ayudéis ¿Vale? No me ayudéis A resolver el puzzle Yo quiero que Ay Loool En serio Hermano ¿Qué me estás contándome Niño Esto que es Hermano Ay Dios Ay Dios Mira Oh Que cosa más chunga Tico Y yo Me voy a tener que meter Ahí en el interior Eso huele fatal Mira Mira Ah Lo estoy matando Se está haciendo más pequeño Ala La jaula Ahora me ataca En serio Ostras ¿Cómo voy a subir yo Ahí de arriba Entonces? Lo veo chunguísimo Además que le crece La bola de nuevo Ostras Eso es un reto Demasiado difícil ¿No? Exagerado Se pasaron tres pueblos Y medio ¿Cómo saco yo? Venga ya hermano Venga ya hermano Esto tiene que tener otra movida Porque agüita Agüita mi niño Oh my god Que chungo Esto tiene pinta de ser bastante chungo No me digáis No me digáis Cómo resolverlo chicos Ni me deis ninguna Nada Ningún detalle Nada Hasta que yo Dejarme a mí Intentarlo Como yo pueda Qué chungo Pero si se crece Demasiado rápido Eso tiene que tener Esto crece muy rápido Yo loco No me da tiempo Ni de coña ¿Qué dices hermano? No puedo llegar allá de arriba ¿Qué va? Mira ahora no crece tan rápido A ver Ahora no crece tan rápido Vale, vale, vale No ¡Me cogen los pelillos! ¡Ay! ¡Me caí! ¡No! ¿Por qué saca? El niño es tonto ¿Qué? ¡Uuuh! Date quietita, eh Date quietita, hermana Pero niño ¡Uf! ¡Ah! ¡Y! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa loco? ¿La cámara? ¿Pero qué le pasa a la cámara, hermano? Sube, 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 sube Sube, sube, sube Me da miedo esa bola No debería de crecer más, ¿no? Pero Y ahora a ver A ver qué puedo yo hacer aquí Esto es muy raro ¿Qué pasa loco? No lo puedo hacer muy pequeño, creo No, con eso no puedo hacer nada más Tiene que haber otra cosa Ay, 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 ay ¿Qué? ¿Hay algo ahí? ¡Lol! ¿Lo habéis visto? ¡Oh, my God! Vale, vale Ya lo he visto Ay, Dios Ay, Dios Chiquito mareo, hermano Lo ha escondido, ¿eh? Ay, ¿qué dice? No puedo soltarlo Si no vuelve a rodar Vale, Trico ya ha subido Por si acaso Por si acaso que tengan que subir más Vamos a esperar un poco A ver si le voy a dar Y va a ser Trico ¡Woohoo! Vale, activado Ahora escuchamos Me estás diciendo que ahora tengo que bajar ¿En serio? No puede ser Porque ya no puede ser ¿Cómo carajo salgo yo de aquí? Ahora Ahora sí que me va a explotar la cabeza Ah, ya veo a Trico Está ahí ¡Trico! Genial A ver, te voy a parar esto de nuevo Por si acaso A ver si Trico Hace algo más ¿Me ayuda a salir de aquí o algo? Muy bien Me encanta Me encanta esto que acabo de hacer Ah, genial Muy bien Me encanta Me he teleportado Ha pasado algo raro Raro ahí Lo he roto Como siempre A ver ¿Dónde está Trico? A ver si lo puedo ver ¿Trico? ¿Dónde estás? Gracias Josi, pudieras subir ahí de arriba Pero es que esto rueda muy rápido ¿Podrías subir ahí de arriba? A ver ¿Sube? Ah, sí que puedo Sí que puedo ¡Oh! Bien Bien Ya está Ya está Ya está Bien Perfecto Loco Se terminó Ya está ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Un melon? Ah ¿Es una bola invisible? No entiendo ¿Y esta iluminación está parada? Tengo que mirar lo que tengo Espera Esto se parece A lo que sueltan los bichos estos Cuando Cuando me comieron y eso ¿No? Además suena Suena como a liquidillo Intenta humanidad y luego alabarse al sol Esto es una bola de esas De un moquillo Un moquillo de estos De los que sueltan los Mira Qué curioso ¿Verdad? ¿Y si le doy con el rayo? Fuerte tortura Eso me recuerda a la tortura que he pasado yo ahí debajo Es popó de trico Yo la cogí Muy bien ¿Qué? ¿Estamos a volar o qué? Madre mía Que grande es esto Wow Bravo Vamos hombre Al sol Al sol Muele al sol ¿Qué te pasa? Hermano Estás gruñándome ¿Eh? ¿No te gustan las vistas? Ala Que hay más bolitas ahí No A ver Trico Mira a ver esto Hay más bolitas Son más Hola La ¿Qué hay ahí? Cascos Ah Barriles ¿Qué es? ¿Esto es un ojo? ¿Rompemos esto trico? ¿Qué puedo hacer hermano? Rompe eso Rompe eso Que hay madera ahí Lo peor que hay ahí Está un poco complicado ¿Qué es lo que rompa esto? ¿Hay como una cadena ahí detrás? ¿Puede ser? Sí, hay una cadena Hay una cadena Vamos a seguir rompendo Entonces Espera, espera, espera Veo como una cadena ahí Algo, no sé Claro Claro, a ver El ojo nos observa No sé Esto es como una antena parabólica Estoy enviando sondas De poder Se ha abierto la puerta Ha bajado esto, Draco Oh, el palo se menea Vienen todos Y te llama a casa Madre mía Fíjate tú Donde estábamos encerrados Lo que nos costó Y eso que podíamos haber volado Todo por no tener las alas arregladas Esto no puede ser Venga ya Venga ya ¿Qué es lo que nos costó? ¿Qué es lo que nos costó? ¡Gracias! 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 ¿Qué coño hago yo ahora? ¿Dónde está mi escudo? Lo he perdido ¡Suéltalo! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Lo iba a coger ya! ¡No! 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 ¡Corre Arda! ¡Ah, el zig zag! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pillen! ¡No te pillen! ¿Vamos a pegarla? ¿Se me ha caído la cola por aquí? ¡Oh! ¡La cola! ¿Cómo la saco? Esto pesa mucho. ¡Ah! ¡Lol! Dime que va a romper eso. ¡No! 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 La cola funciona sin estar metida. ¡No! 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 ¡Ah! Están cayendo Que caen, que caen Trico Están cayendo Se caen Eh, de ahí es de donde saqué el escudo por primera vez Todos somos Trico Hashtag Eh, de ahí es de donde saqué el escudo por primera vez No estamos volando Caemos Se le ha quitado la máscara ese también No estamos volando Ahora estoy en el lugar seguro No estamos volando 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 No estamos volando